Hola muchachales, estamos aquí con un nuevo vídeo y como veis estamos en el Subnautica Below Zero y en el episodio de hoy de esta serie de mini guías os voy a explicar cómo conseguir el detector de minerales que va a ser algo que vamos a usar bastante a partir de ahora porque para conseguir por ejemplo el deslizador submarino y otras cosas necesitamos tener fragmentos por el suelo y el detector de minerales nos puede ayudar a conseguir esos fragmentos bastante más fácil básicamente tenemos que ir hacia el sur, sí, el sur prácticamente, el sur a unos 300 metros desde el punto de partida como podéis ver, estamos en el punto de partida y tenemos que ir a 300 metros para conseguirlo solo se necesita un fragmento para desbloquearlo como el constructor de hábitats y ya os digo que yo es algo que he usado bastante en la serie que tengo de Subnautica y que es muy útil este objeto es muy útil, es muy fácil de conseguir si no lo conseguís aquí porque no lo veis o cualquier cosa si avanzáis simplemente la campaña y seguís las palizas que os dan ahí también lo ibais a conseguir prácticamente explorando una de las zonas que te dan pero como veis es esta zona que hay como una jaula nos subimos por aquí y aquí como veis tenemos el detector de minerales con uno solo os llega, ya os lo digo y es una cosa demasiado útil para todo lo que viene siendo Subnautica así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chau chau